Música Música Pero preparen, preparen cantera Ya que tú vengas avanzando mi cuero Preparen cantera Peina Para final con cuero Porque esta es la banda que deleita No hay nada en el mundo Rosario que mete miedo Preparen cantera Para final con cuero Baila, baila como yo Que tú bailes sabroso Esto a mí se ha puesto bueno Preparen cantera Candela Para final con cuero Yo sé que este mundo Que tú lo bailes sabroso Cuando yo canto mi son Preparen cantera Candela Para final con cuero Para final con cuero Esta es la banda que le gusta a los bailadores Que el mundo es tu pelo Preparen cantera Candela Para final con cuero Ahí la voy, ahí la va Ya yo sé que este mundo es el cielo Preparen cantera Baby Para final con cuero Par selon con cero Para final con cuero Calender cantera La final del vuelo Que de María de aquí enamba Como baila En tu aquí se ha puesto buen La final del llegado Baila Para final del vuelo Desde la f Y la para final del vuelo No hace nada Como baila Bailando de mundo entero Mar en candela, pa' final los cuerdos Camina como yo, chavoso que mi rumba a ti te gusta Baila que tú eres al cero Mar en candela, pa' final los cuerdos Que a ti te gusta cuando baila con mi rumba en mi guanacha Pa' que lo baile el mundo entero Mar en candela, pa' final los cuerdos Camina Oye, y lo que son, son los cuerdos que mi maracón Mar en candela, pa' final los cuerdos La que te quema, la que vacila el sancero como quieras Mar en candela, pa' final los cuerdos 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 Ahí nada más, ahí ahí nada más, esto aquí se ha puesto bueno. Venga de candela, que al final no puedo. Camila, esta es la vuelta que le deja a los guayadores del mundo entero. ¡Rosa! A fin de lo muero, si todo afina me muero. A fin de lo muero, si todo afina me muero. A fin de lo muero, si todo afina me muero. A fin de lo muero, si todo afina me muero. A fin de lo muero, si todo afina me muero. A fin de lo muero, si todo afina me muero. A fin de lo muero, si todo afina me muero. A fin de lo muero, si todo afina me muero. A fin de lo muero, si todo afina me muero. A fin de lo muero, si todo afina me muero. A fin de lo muero, si todo afina me muero. Si tú bailas sabrosita, me recuerdo el sol Si tú bailas sabrosita, me recuerdo Camina en sí ¡Vamos! Si no bailas sabrosita, me recuerdo Baila contigo, ay, ve, a tu hora de pensar Si no lo pida, me recuerdo Si no lo pida, me recuerdo Si no lo pida, me recuerdo Campo, 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 que me muero Si no lo pida, me recuerdo Rupero, rupero, sigo el bolsero Si no lo pida, me recuerdo Te llamo Rosa y llamo su banda que me sirvió Si no lo pida, me recuerdo Si no lo pida, me recuerdo Baila contigo, baila contigo, rupero Si no lo pida, me recuerdo Mujer la cintura, si Santoquita conmigo yo Si no lo quita me muero Cuando vuelve sabroso Cuando digo caso Santoquita me muero Si no lo quita me muero contigo caballero Santoquita me muero Candela, candela Para todos los amigos Santoquita me muero Si no lo quita me muero Santoquita me muero Esta es la banda que deleita al mundo entero Luis Rosario, muchas gracias, buenas noches Muchísimas gracias Todo un placer para nosotras compartir con tanta gente linda Bienvenidos a Puerto Rico, la gente que nunca ha estado aquí Espera que estaremos en la música Y más allá de muchas, nosotras más gente linda Bueno, nosotras, 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 nosotras Nosotras, 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 nosotras Es un awesome picture Es un video, ¿no? It's a video, ¿no? It's a video, ¿no?